Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos todos. En esta oportunidad vamos a continuar con la segunda parte de Aprendiendo Forex de manera correcta, auspiciado por FX Street y realizado por Tutores FX. Para aquellos que me están escuchando por primera vez, mi nombre es Daniel Arturo Ruiz Bravo, soy analista experto de FX Street, la página educativa de Forex más importante en español. Y se pueden inscribir también en nuestro blog para que reciban informes en tiempo real y de manera gratuita, simplemente con ingresar su correo electrónico y aceptar la invitación. Aparte somos directores de Tutores FX, donde enseñamos la forma responsable y correcta de cómo introducirse en el mercado internacional de divisas. Bien, continuando con esta serie de videos, hoy nos toca ver pues las ventajas y desventajas de operar en el mercado de divisas. Y es que una gran fortaleza que tiene este mercado es el hecho de que el estar conectado a internet ya lo hace a usted estar dentro de los mercados financieros. Usted puede practicar todo el tiempo que desee en las cuentas de simulación, así como operar a cualquier hora del día. Aparte, tener un diversificado portafolio de inversión en divisas. Y el Forex goza de una propiedad que se llama bidireccionalidad financiera, quiere decir que usted puede ganar en ambos sentidos de una tendencia tanto alcista como bajista. También hay que mencionar que el apalancamiento que ofrecen los brokers, con el apalancamiento que ofrecen, no se necesita operar grandes cantidades de dinero. Lo que se recomienda para las personas, los traders novatos, es trabajar con un apalancamiento de uno en cien, ¿no? Y con el menor número de lotes si es que usted es un principiante. La idea es arriesgar lo menos posible en su etapa de preparación. Y justamente por eso, usted no debería de perder ningún dinero porque está trabajando en una cuenta demo. Y mientras usted no sea un ganador consistente y constante por varios meses, no debería de abrir una cuenta real, ya sea ni mini ni micro. Otra gran ventaja del mercado Forex es que las plataformas están tan desarrolladas que incluso se pueden operar hasta por los teléfonos móviles o celulares. Sin embargo, hay que ser cauteloso y advertirle que existen errores típicos que se producen en los traders nuevos y hacemos bien nosotros en advertirle. Existen factores recurrentes que son ingredientes constantes en el fracaso de los traders. Veamos el detalle. Es un hecho de que los operadores de divisas fracasan por no tener sólidos conocimientos de Forex y esto siempre se menciona en las principales obras de trading. El trading, mis estimados amigos, es como una carrera nueva y usted tiene que estudiar en todos sus aspectos, tanto el análisis técnico como el fundamental, la gestión de capital y el control psicológico. Lo peor que usted puede hacer es pretender ser autodidacta. Y esto es porque el autodidacta se encuentra con tanta información que llega a estar en un permanente tema de eterno ensayo y error. Se trata pues entonces de entrar a este mercado con el mayor conocimiento posible. No pierda la paciencia si no puede usted llevar en estos momentos un curso. Como bien dice el famoso trader Bob Rocker, usted no está en competencia con nadie ni contra nadie. En todo caso, lo único que tiene que preocuparse es en su propia operatoria. Pero cuando tenga usted la oportunidad es de llevar un curso formal, hágalo sí o sí. Otro factor que hace que los traders fracasen es no tener un sistema donde las probabilidades estén a su favor. Tanto Kathy Lien como Mark Douglas y Alexander Elder coinciden en que los traders pierden dinero por no tener un sistema confiable. La falta de control psicológico al momento de operar lo podría convertir a usted en un perdedor constante. Por otro lado, existe un marketing engañoso que no ayuda en nada a desarrollar el mercado y es una publicidad del cual usted debería de hacer oídos sordos. Por ejemplo, que se pueda invertir en Forex sin saber de Forex es como pretender que se sea ingeniero sin haber estudiado una carrera de ingeniería. En que usted se pueda convertir en un super trader de la noche a la mañana en que aquellas personas que operan el mercado de divisas se podrían volver millonarias o millonarios en solo un año o que uno puede ser un gran operador teniendo estrategias secretas o mágicas o que se pueda ganar dinero sin el menor esfuerzo. O lo que es peor, pensar de que el Forex es una pirámide o un multinivel nada más alejado de la realidad. Ya cambiando de tema, para aquellas personas que les pueden gustar los expert advisors o EAS o también conocidos como robots, les recomiendo que los prueben en las demos un respetable tiempo. La idea es no dejarse engañar si le ofrecen un producto sumamente extraordinario. Si es tan extraordinario, entonces analícelo y medítelo. Por eso nuestra intención de que lo pruebe lo suficientemente en las cuentas de simulación. Lo invitamos amigo a ver la tercera parte. Nosotros somos Estutores FX, donde formamos ganadores consistentes.